Hola amigos de YouTube, existen dos formas para modificar el aspecto de un texto en HTML. Una es aplicando estilos CSS y la otra es aplicando directamente una etiqueta conocida como font, la etiqueta de fuente. La cual, bueno vamos a englobar aquí una línea que es este texto, texto modificado, y con esta etiqueta podemos aplicar algunos estilos. Primero vamos a ver cómo está hasta el momento. Clic derecho, run file, y podemos ver en el navegador que dice texto normal y texto modificado. Hasta ahí nada espectacular. Vamos a regresar al código de HTML que tenemos acá, y vamos a ponerle aquí un atributo size, el cual le vamos a poner 50 píxeles. El atributo size permite cambiar el tamaño del texto, así que vamos a ver ahora cómo se presenta. Clic derecho, run file, y podemos ver que el texto modificado ahora sale en un tamaño mucho mayor, entonces lo podemos apreciar de esa manera. Podemos también aplicarle un segundo atributo llamado face, el cual es el tipo de letra que podemos poner en Arial, por ejemplo, un tipo de letra bastante conocido. Y vamos a ver ahora con clic derecho, run file, la diferencia. Aquí tenemos el texto normal en un tipo de letra diferente que texto modificado que está en Arial. Y con un tamaño de 50 píxeles. Sin embargo, esta etiqueta está algo en desuso actualmente, ya no se recomienda tanto su uso, porque está incluyendo aspectos de estilos dentro de HTML, dentro de las etiquetas HTML, lo cual no es correcto. Esto debería hacerse con CSS. Sin embargo, el objetivo de este curso es que se puedan conocer todas las etiquetas HTML en su gran extensión, dejando un poco de lado si es correcto o no su uso. Así que ahora amigos, conocen cómo darle un aspecto o un cambio notorio a sus párrafos, a sus líneas de texto con etiqueta font directamente en HTML. Espero verlos en los siguientes videos. Gracias.